Música Bueno, le contamos que en cierta manera estuvimos escuchando más puntos de vista sobre algunos temas que tienen que ver con la ciudad, de cómo está hoy por hoy. Uno de ellos fue el del concejal Gerardo Piñeiro, de la Unión Cívica Radical. Esta mañana nos recibía justamente en su estudio. Particularmente creo que hoy empiezan los trabajos en comisiones. Una de las prioridades para el Consejo Deliberante seguramente va a ser el ingreso del pedido de aumento del boleto de colectivo a 85 pesos que ha presentado la empresa Crucero del Sur y que ya ha anunciado el intendente de que hay que hacer un retoque de las tarifas y salió el concejal José Delgui a plantear el aumento de las tarifas. Así que creería que va a ser uno de los temas preponderantes y principales a tratar en el Consejo. Claro. En ese contexto, ¿cuál es la postura que usted tiene, señor? Nosotros decimos que no se puede estar hablando en estos momentos de una suba del boleto de colectivo urbano. Por sobre todas las cosas porque la empresa Crucero del Sur no presta un buen servicio para el vecino, un servicio de calidad, ágil, que hoy permita estar hablando de un aumento de la tarifa del colectivo. Nosotros no vamos a oponer terminantemente a cualquier suba, a cualquier monto de la tarifa del colectivo, sobre todo porque la estructura de la economía familiar formoseña está absolutamente quebrada. Si bien los gobiernos tanto de la provincia como de la municipalidad han anunciado un aumento del 50% para este año 2022, este va a ser un aumento escalonado. Y si vos te pones a ver, Liliana, el cierre del año 2021 ha dado una inflación del 54% acumulativo, con lo cual el 25% que va a impactar en los sueldos de marzo que se van a cobrar en abril, ya está el asalariado formoseño, que no llega al 100% de la sociedad tampoco, únicamente habla de los empleados públicos, no habla de los cuentapropistas, de los trabajadores independientes, de los profesionales, de gente que, empleados de comercio, que no están abarcados dentro de la suba que anunció ni el gobernador ni el intendente. Entonces, primero tenemos que ver cómo reestructuramos las economías familiares, la economía local, y después tenemos que entrar a hablar de las tarifas, que no va de la mano con la realidad que se está hablando, y de una empresa que no presta un servicio de calidad ni agilidad como la habían anunciado oportunamente. O sea, particularmente yo, y también todo lo que van a hacer los legisladores comunales del Frente Amplio Formoseño, de la oposición, no vamos a acompañar ninguna tarifa del boleto colectivo, ningún aumento. Y bueno, ¿cómo ven los anuncios que se dieron también, señor, de aumento de sueldo, por parte del gobierno de la provincia? Y todo aumento es bueno, es poco el aumento, tendría que ser más, hubiese impactado de otra manera que ahora, inmediatamente en el sueldo de marzo, ya impacta el 50%, con lo cual hubiésemos estado por debajo de 4 puntos de la inflación del año pasado. Nosotros tenemos que a diciembre del año 2021, estábamos en un 54% acumulativo del año pasado, y todavía tenemos que ver cómo ha sido el aumento de la inflación en lo que es el primer trimestre del año 2022, que todavía no lo sabemos. Pero me parece que cuando uno va al supermercado y se da cuenta, y hoy las familias no llegan al día 3 del mes, está complicada la situación. Me parece que estamos bastante complicados y muy desfasados entre lo que es la actualización de los sueldos y la inflación en la Argentina. ¿Ustedes tienen contacto con dirigentes de todo el interior de la provincia? ¿Cómo ha impactado este anuncio? ¿No todas las comisiones de fomento de intendencias han dicho que van a hacer lo mismo? Este, y todo. Y vos imagínate que si en la ciudad capital, donde un empleado municipal es el mejor pago en toda la estructura municipal de la provincia, en el interior que hay sueldos de 7, 8 mil pesos, ¿cómo habrá impactado estos aumentos que hay? Hoy vos no podés comprar un kilo de carne por debajo de los 800 pesos. Así que con eso ya nos marca de que estamos en una situación muy difícil, estamos en una situación incómoda, que tenemos que ver cómo reestructurar todo esto y hay que defender por sobre todas las cosas el bolsillo del empleado formoseño, el bolsillo de la familia, que es la que tiene que llegar, es la que tiene que llegar. Así que una vez que logremos equiparar todo eso como Estado, recién tenemos que empezar a hablar de los aumentos de las tarifas y los subsidios. ¿La prioridad en la agenda cuál debería ser desde su punto de vista, señor? La prioridad de la agenda para este año 2022 es cómo reestructurar la economía, cómo lograr que capitales privados empiecen a invertir en Formosa y cómo generar fuentes de trabajo genuina para la provincia y para la ciudad. Bueno, hasta aquí los acompañamos hoy en nuestro programa. Nos podemos volver a encontrar Dios mediante mañana aquí en Canal 7. Muchas gracias. Gracias.